Obras de Sorolla, Zuloaga, Gascón de Gotor o Javier Ciria pueden verse ya en el Museo de Zaragoza que reabre sus puertas este fin de semana tras un periodo de obras. La primera novedad después de estos trabajos llega con la denominación del espacio que pasará a llamarse Galería. El objetivo de la actuación es lograr un nuevo discurso expositivo así como añadir nuevos fondos. La repertura de la galería implica una reordenación dentro de las colecciones del Museo de Zaragoza para un final, un broche a todo su recorrido y su discurso museográfico. En noviembre-diciembre del año pasado, 2015, se abrió un pequeño tramito y a partir de ahora lo que abrimos es el enlace con esas obras de la segunda mitad del siglo XIX para enlazar con la pintura costumbrista, realista y pintura de historia. Desde el gobierno de Aragón, tal y como ha indicado el director general de Cultura, Nacho Escuin, se trabaja en un plan museístico para que haya un diálogo entre los distintos espacios expositivos y no sean estancos. Además, se trabaja también para que el arte sea comprendido por la sociedad y sea mucho más cercano.